Buen día Uy, no entiendo nada ¿Crees? Son las 10 de la mañana Tengo mucho sueño El primero video, gente Hoy lo voy a traer Un día conmigo Para los que no me conocen, soy Blas Es la primera vez que voy a bloquear No sé ni cuánto va a durar el video Ni cómo va a salir Pero bueno, les voy a estar mostrando Lo que hago más o menos En todo el día Así que nada, ahora me voy a levantar Me voy a desayunar Y hoy toca gimnasio Hola, bebe Buen día, no sé Buen día Te doy un consejo A la mañana Están muy, muy dormidas Báyanse con agua fría Eso les despierto un montón Nunca me agrada Había Nunca me agrada Había De Santa Rosa Nunca me había agradado tanto Cuando me levantaba Me caigo a pedazos La puta madre Bueno, ahora me voy a ponerlo lindo Y también el desayuno Acabo terminé de bañar Estoy un poco menos Feo que antes Pero bueno Ahora me toca desayunar Desayuno Un día Tostadas con huevo Y otro Unos panqueques raros Que ahora se los voy a mostrar Porque hoy me toca eso Falta la banana No me la con... Ay, la conseguí Debe empezar Banana con huevo Horrible No Es riquísimo Ustedes esperen Me cuesta pelar esto Los padres en pedacitos Yendo ahí Pero menos la gana el loco Que después te queda todo abajo Rompe los huevos Rompe los huevos como el chavo El chavo Juve y 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 51 12 y 20 tenía clase así que no voy a ir gimnasio me quedo termina la clase y voy a julie le mando un saludo y 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 ahora tendré otra clase más pero no me voy a unir porque una paja que nada son las dos de la tarde dos y media voy hasta las cuatro más o menos y de ahí y voy a fútbol puedo estar aquí andar en bici de lo más lindo qué lindo que es igual a mí me encanta andar a los pedos así que siempre estoy a un paso de que un auto me atropelle y la gente la gente me ve filmando arriba de una bici y dice uve está raro me gusta ir al gimnasio a esta hora porque hay poca gente y les puedo grabar más o menos lo que hago no sé si tapando el micrófono o no pero bueno y 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 un saludo a la gente un saludo a la gente de youtube dale que dale llego a mi casa cansado me imagino que voy a poder usar la comp esta rata de mi esta rata de mierda suelta la computadora la gente me pregunta por qué no streameo motivo la rata sucia está todo el día asqueroso próximo vídeo quién me conoce más mi hermano o mi mamá opa le gustó si le gustó y él siempre recibiéndome como yo cansado mayormente me pongo a jugar pero pero bueno ahora me pongo a grabar tiktok pero me quedé sin contenido entonces estoy haciendo blog para youtube así que nada gente de eso se trata mi día y sepan entender que es el primer vídeo o sea el primer blog y el próximo vídeo va a ser 100 100 100 preguntas de 5 minutos ehh así no sé si va a quedar corto o largo el vídeo pero tipo es el primero y entiendo que estoy más duro que que no sé que con el tiempo voy subiendo depende de lo que suba voy a ir mejorando así que nada los amo y 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